Antes de la era de los videojuegos y la realidad virtual, los coches de slot eran uno de los juguetes más populares para niños y mayores. Prometen horas de diversión gracias a unos automóviles eléctricos en miniatura que se conducen por control remoto y que toman su energía directamente de la pista de carreras, sin necesidad de parar en boxes. Con la transición energética y la movilidad cero emisiones, esta idea da el salto del cuarto de juegos a la realidad en la arena del futuro, un proyecto fruto de la colaboración entre Stellantis y A35 Prebemi, una empresa filial del grupo mexicano Aleática, varias universidades, centros de investigación y organismos públicos italianos. En la arena del futuro de Chiari, Italia, no hay una pista con ranuras metálicas para que los vehículos puedan cargar la electricidad. Un sistema de bobinas bajo el asfalto, alimentado por una potencia eléctrica de un megavatio, proporciona la energía suficiente para alimentar la batería de todo tipo de vehículos, desde turismos como el Fiat 500 eléctrico hasta autobuses o camiones. No se necesitan cables ni detenerse ante una estación de carga, un simple receptor basta.